El avance de Ucrania ha puesto nerviosa a Putin y no está dispuesto a que su invasión termine con un desfile de la derrota. Hoy ha anunciado una movilización militar inmediata de parte de la población rusa. El mandatario ha explicado que solo los reservistas, principalmente aquellos con experiencia, serán llamados a filas. El de hoy ha sido el primer discurso a la nación desde que anunció la operación militar especial en Ucrania el pasado 24 de febrero. En su comparecencia también ha detallado sus planes para promover referendos de adhesión en cuatro territorios ucranianos ocupados. Una vez más, Putin ha acusado a Occidente de participar en un chantaje nuclear contra Rusia y avisa que su país tiene muchas armas para responder a lo que llama amenazas occidentales.